¿Cómo se llama? Franco. ¿Franco? Tomás jamás le hubiera puesto ese nombre. Es el nombre de mi bebé. Pero Tomás le hubiera puesto su propio nombre o el mío. Esa es la tradición familiar. A mí me parece que Franco es un nombre muy bonito. Disculpen que me meta, ¿no? Digo, si lo bautizaron con ese nombre, Tomás estaba de acuerdo y la madre también estaba de acuerdo. Es re lindo, Franco. Perdón, pero... ¿Usted quién es? Ah, Laura. Soy la madrina del gordo. Ah, Laura. Tomás me dejó. Tomás me abandonó. Tomás se fue por su propia voluntad, señor. Bueno, algún buen motivo habrá tenido para hacerlo, ¿no? No lo sé. Ah, no lo sabes. Entonces nunca supiste que andabas con otro tipo. Tampoco supiste que el mismo día en que te casaste con Tomás lo dejaste y te fuiste con ese salvaje. Así lo definía Tomás en una carta. Salvaje. Un tipo salido de no sé qué selva. Tranquilízate, chico. Mírame bien. Mírame bien. Repirá conmigo ahí. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Más que vale porque te voy a reventar. Perdón. Vos me secuestraste. Y con mi cuchillo mataste a Adolfo, el mayordomo de los Sireni. El comisario Fraga lo sabe muy bien. Guardia, saquenme de acá. Vos tenés que confesar. No te conviene seguir encubriendo a una persona como Aldo Sireni. Yo no conozco a ningún Aldo Sireni. Sí, yo conocí. Lo conocí perfectamente bien. ¿Qué pasa? ¿Era demasiado peligroso que estuvieras en la calle? ¿Eso es lo que te pasa? ¡Guardia! ¡Estáme bien! ¿Era demasiado peligroso? ¿Tenías miedo que te mate? ¿Aldo Sireni sabe que es un peligroso para él? ¡Salí que te reviento! Vas a con el chico almacédo en el timbre. Vas a confesar todo lo que sabía. Por fin caíste, Gino. Por fin. ¡Fraga! ¡Sáqueme de acá, por favor! ¡Sáqueme de acá! ¡Abrí la celda! ¡Sáqueme de acá! Vos y yo tenemos mucho que hablar. Vamos. Tranquilo, Yago. Falta poco. ¡Pero vos sos tarado, hermano! Lo único que te pido es que bajes un tipo y fallás. Solamente te pido que bajes a un tipo y no lo haces. Le disparé, Renzo. Le disparé. ¿Ah, sí? ¿Le disparaste? Sí. Sí, encima le di. Pero además llegó un patrullero. Tanta mala leche no se puede tener. Ah, sí, mala leche. ¿Y yo qué le digo a Sirenio? ¿Eh? ¿Qué le digo? Que tuvimos mala leche, que se nos escapó la tortuga. Eso le digo. Decime. Tranquilo, ok. Ya te tranquilo. Yo lo voy a agarrar y lo voy a bajar. Yo lo bajo. Yo espero que lo bajes. Hola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué saliste corriendo de esa manera? Después te explico. Ahora estoy con otro asunto. No me importan tus otros asuntos. Quiero contarte que después que vos te fuiste, el comisario Fraga recibió un llamado telefónico y salió corriendo. ¿Qué pasa, Renzo? El chino está vivo y lo tiene la policía. ¿Cómo que está vivo? Yo lo voy a arreglar. ¿Y cómo vas a hacer para arreglarlo? Porque el chino evidentemente fue un lugar indicado. No sé cómo, pero vas a tener que arreglar este asunto antes de la cena. ¿Entendiste? Mirá, no me hables así porque lo del chino es asunto tuyo. Yo te estoy dando una mano, nada más. No te equivoques, sobrino. No te equivoques. Si yo caigo, vos vas a caer también. Su hijo me abandonó en una iglesia. Su hijo no es ningún santo. Me abandonó hace dos años en Nueva York, no se acuerda. Me dejó plantada. Me dejó dando vueltas en una limusina como una estúpida. Esa fue la única decisión sensata de Tomás en toda su vida. Y lo peor que podría haber hecho es volver acá a buscarte. Jennifer Winston estaba enamorada de él. Esa era la mujer adecuada para estar a su lado, no la hija de una mucama. ¿Por qué no se quedó con ella entonces y me dejó en paz a mí? ¿Verdad que eso es inexplicable? ¿Verdad que no se puede entender? ¿Está bien? Tranquil. ¿Qué pasa? Señor Saraberry. ¿Cómo le va? Señora. Déjeme decirle algo. Le pedí y le rogué a Tomás que no se casara con su hija. Le advertí que lo único que podía esperar era una vida miserable. Su hijo no es ninguna maravilla, señor Saraberry. Su hija tenía un amante. Eso es de público conocimiento. Hasta en lo diario salió. Y su hija sigue manteniendo relaciones con ese delincuente. Así que se lo voy a aclarar. No solamente voy a buscar a Tomás. Voy a hacer lo imposible, ¿me entiende? Lo imposible por arrancarle mi nieto a esa adúltera. ¿Me oyó, señora? ¿Me oyó? Mercedes lo oyó. Seguro también debe haberlo oído toda la casa. ¿Quién se cree usted que es para gritar de esa manera en mi casa? Ya van a ver ustedes quién soy. Ya lo van a ver. Yo secuestré a Yago Valdés. Sí. Le saqué el cuchillo y el colgante que tenía en el cuello. Sí. Pero yo no maté al mayordomo, los sirenios. No lo maté. Ah, ¿no lo mataste? ¿Quién lo mató? ¿El lobo feroz? No, fue Reynoso. Reynoso mató al viejo. Reynoso. ¿Y dónde está Reynoso? No lo sé. Ya se lo dije. Ah, no sabés dónde está Reynoso. Bueno. ¿Quién dio la orden de todo esto? Eso es sordo. Contesta. ¿Quién dio la orden? Hablá. Hablá, por favor. No sé quién dio la orden. No sabés. Bueno. Dejalo en libertad, entonces. No. En libertad no. En libertad no. Por favor. ¿Cómo? ¿No querés estar en libertad? ¿No te gusta la libertad? Aldo Sireño. Aldo Sireño armó todo esto para echarle las culpas a Yago. A Yago Valdés. Muy bien. Ahora se lo vas a contar al juez. Y buscate un abogado, pero un muy buen abogado. Llevalo adentro incomunicado. Y dale el café ese a ver si reacciona o se suicida. Ahí, despacio. Despacio, vine acá. ¿Qué es esto? Che, ¿vos creés que un hombre se puede enamorar de una mujer solamente por el café que prepara? Son tan raros los hombres, Luisa. ¿Capaz? ¿Entonces qué me estás queriendo decir? Que solamente se fija en mí por el café. O sea, que lo que yo valgo como mujer no sirve, no cuenta. Vos estás hablando del comisario Fraga. No, estoy hablando de René. ¿Volvió? No, ojalá hubiera vuelto. El primer amor nunca se olvida. No, obvio, estoy hablando de Fraga. Y bueno, y no sé, Luisa. Vos primero el chofer, después el comisario. A los saltos por un bizcocho estás. Ay, pero qué mala que sos. Nena, vos bastante mosquita muerta que sos. Que a vos te gustan todos los del supermercado. ¿Sabés cómo me di cuenta? Se comenta, además, en el barrio. El carnicero, el verdulero, el repositor. ¡El que acomoda a los changuitos! Mirá, Luisa. Mirá, yo soy mujer de un solo hombre, Luisa, y vos sabés bien. No me podés decir eso. Y acá falta una taza aparte. ¿Me la habrás roto vos, como todo lo que rompís? Yo no rompí ninguna taza, Luisa. ¿Dónde te la taza? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que yo me la robé? Las inversiones en la empresa naviera empezaron a decaer. Hubo una venta masiva de acciones y la empresa bajó más de nueve puntos en la bolsa. Eso no puede ser. Es lo que yo dije, señor. Entonces, ¿qué hice? Consulté con un asesor financiero. ¿Y sabe qué me dijo? Que se debe a la desaparición de Tom Salaverri. Como él era el que manejaba el flujo de dinero fresco de la empresa, los inversionistas entraron en una especie de pánico y decidieron vender. Maldigo la hora que Tom Salaverri se dignó de desaparecer. De todas formas, de lo que yo le quería hablar era de la empresa alimenticia. No, basta, Carla. No quiero escuchar más informes comerciales. Comunicate con Vega. Necesito hablar con él urgentemente. Ay, perdón. Pensé que estaba mi marido. No, tu marido llega un poco más tarde. Bueno, entonces voy a aprovechar a hacer algunas compritas. Permiso. Melina. No salgas. Me gustaría que te quedaras y después pudiéramos hablar un poco a solas. Señor, Vega el teléfono. Ah, sí. Vega. Mirá, surgió un inconveniente. Escuchá bien lo que quiero que hagas. ¡Que me pone como loco este chabón! No, 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 no puedo creer. Usted pues no le vio la cara, Gardel. Tiene cara de concheto. Seguro que la mamá lo banca, que no hace nada. Lo voy a estropear cuando lo voy a le reventar la cabeza. Eso voy a hacer. Ya decía Martín Fierro. ¿Qué le decía Martín Fierro? Es difícil conservar prendas que otros codicean. ¿Pero qué prendas, Rufino? Usted no entiende. ¿Qué prendas? ¿Qué se cree? Que esto es el feliz domingo. Yo sé. Estoy hablando de Laura, la mujer de mi vida. ¿Qué prendas? Ahora, ¿para qué tratás de explicarle a este chabón las cosas de la vida? Dentro de 20 años se va a dar cuenta solo. ¿Qué 20 años? No voy a aguantar ni 20 segundos. ¿Qué 20 años? Mirá, si Laura está con otro tipo en la cabeza, yo sé lo que tengo que hacer. Ustedes me tienen que ayudar. ¿Qué la ves a dejar? No. No, marketing puro. Hay que eliminar a la competencia, viejo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, dígoles una cosa. ¿Por qué no nos dejamos de hablar de mujeres y hablamos de cosas serias? Bueno, Chaco está preso y no hay posibilidad de que zafe. Bueno, yo sé que es un garrón que lo deshago. ¿No? ¿Qué leo? Pero ya zafó de otras situaciones y hay que tener fe, va a zafar de esta. Y además, usted siempre se las arregla para no terminar hablando de minas, porque la chichu lo está poniendo como loco. No, no, pará, pará un poquito. Si seguís hablando de eso, te voy a pasijar. Mirá, pará, pará, pará. Pará, pará que el pibe me parece que una vez tiene razón. Gracias, mamá. En fin. Vos no podés seguir empujando el cuchillo con la barriga. Un día tenés que afrontar la situación. Tienes que ir a ver a la chichu y hablar. Pará, pará. Yo no quiero hablar ni de la chichu, ni de Laura, ni de ninguna mujer. Bueno, hablemos de cosas de hombre. Hablemos de cosas de hombre. ¿Qué vamos a hacer con este José? Lo tenemos que eliminar a José, viejo. ¿Qué José? Tendrías que haber volado la cabeza, hermano. Yo tampoco lo puedo creer. El tiro me salió bajo. Bueno, está bien, pero ahora está en la comisaría y puede hablar. Voy a la cara y lo quemo. No, ya es tarde. Lo tendrías que haber hecho en su momento. Hola. Hola. José, habla Laura. ¿Podrías venir para casa? En este momento estoy un poco ocupado. ¿Qué necesitas? Lo que pasa es que tengo algunas dudas con respecto a lo que me diste para traducir. Y como vos conoces más de los productos, yo creo que me podés dar una mano. ¿Sabés qué pasa? Estoy en el medio de una reunión. ¿Te puedo llamar después? Sí, sí. Disculpá si te molesté realmente. No, no es ninguna molestia. Todo lo contrario. Después te llamo. Te mando un beso. Chao. ¿Y en qué andás? Nada, una minita. ¿Una minita? Sí, ¿qué pasa? No puedo tener una minita ahora. Estoy segura, Laura. Absolutamente segura. Mi sorsal huyó espantada. Y claro. Lo que pasa es que estoy un poquitito desesperada. Pero bueno. Mami, ¿te puedo pedir un favor? Estoy trabajando, se me está complicando, me estoy poniendo nerviosa. Dejame tranquilita. ¿Sabés por qué tan nerviosa? ¿Por qué? Porque aceptaste el trabajo del cari lindo sin estar preparada para hacerlo, mi amor. Yo estoy preparada para hacerlo. Soy una traductora pública, mamá. Lo que pasa es que hay palabras que, nada, te presentan muchas alternativas y no es fácil decidir cuál es la correcta. Claro, claro. Yo no lo acepté por el cari lindo, mamá. No, no, no. Yo acepté porque soy una profesional y porque vivo de esto. Claro, por eso lo llamaste recién para decirle que venga a verte. No, lo llamé para que me explique... me espiaste. ¿Yo? Me estás espiando. ¿Y si no, cómo sabés que hable con él? A ver. Timbre. Sí, timbre. No me cambien de tema. Me espiaste, no me espíes. Yo atiendo. No, me entiendo. Déjame, déjame, déjame. A ver, no, acá no está. Hola. A ver, ¿cómo estás? ¿Quién es? Ay. Ah, un segundito, suba. ¿Quién es? Gardel. ¿Estás o no estás? Ah, estoy. Estoy. ¿Estoy bien? ¿Estás o no? ¿Estoy bien para recibirlo? ¿Te parece? Sí, estás bien, pero ¿por qué no te haces la interesante? Vení, vos escondete, yo la tengo. Claro, vos tenés que hacerte valer, mamá, ¿entendés? Esto es lo que vos tenés que hacer. A ver, bueno. No, 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 venga. Mamá, por favor, te lo pido, por favor, andá para allá. ¡Dale! No te asustés, chino. Yo estoy acá para defenderte. Vos sabés que el señor Sireño es muy generoso. Y está tratando de ayudarte para que safes lo mejor posible. Yo no abrí la boca, ¿eh? Doctor, qué sorpresa. Veo que te conseguiste un buen abogado, chino. Después no me digan que el señor Aldo Sireño no tiene nada que ver en todo esto, ¿no? Comisario, usted está interrumpiendo la entrevista que tengo con mi cliente. ¿Nos puede dejar a solas, por favor, o no conoce los derechos de la gente? Sí, cómo no. No te olvides lo que tenés que contarle al juez, chino. ¿Qué es lo que tenés que contarle al juez? No, nada. No lo conoce, el comisario me está presionando. Está bien. Ahora, presta mucha atención. Esto es lo que el señor Sireño quiere que hagas. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, padre. Bendición. Cómo no. Yo te bendigo en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Necesitaría hablar con la señora Josefina. Es algo muy importante. Sí, cómo no, padre. Ya le llamo. No hace falta que me llame, jazmina. Aquí estoy. ¿Qué es lo que quiere, padre Atilio? More. More. Sí, dime. Vas a tener que irte, querida. ¿Qué? Sí, tenés que pensar algo como, no sé, el campo o algún lado. Pensa dónde, pero tenés que irte. No, no, no. Mamá, mamá, no entiendes. No me puedo ir ahora. Ay, ya lo acaban de meter preso. Tengo que estar con él, sea como sea, pero tengo que estar con él. Morena, discúlpame. Me parece que no entendés cuál es la situación. Dumas te va a sacar al bebé. ¿Qué? Es muy simple. Acaba de decir que él puede probar que tu infidelidad fue pública y notoria. Y eso basta para sacarte al bebé. No, Tomás Dumas Salaberry no es nadie para quitarme a mi hijo. Estás equivocada. Puede perfectamente porque es el abuelo por los papeles. No, nadie. Nadie. Mamá, me va a quitar a mi hijo. ¿No le parece que primero tendría que hablar con el comisario? No. Yo no tengo que hablar nada con nadie. Son órdenes precisas. Así que abrí la puerta de la celda. Pero el traslado es para mañana a la mañana. Abrí la puerta de la celda, te digo. ¿Qué pasa, Roca? Vine a ocuparme de tu traslado, Yago Valdés. Te voy a llevar a la cárcel. Y no sabes con cuánto placer que voy a hacerlo. Aguanda, Mbae. Aguanda, Mbae. Aguanda, Mbae. Es la gran oportunidad. Aguanda, Mbae. Existir poder mirar a él. Y yo iba a ir a la manera de... ¡Suscríbete al canal!